por la página de gobierno también. A ver, vamos a hacer aquí un alto porque... Venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. Véngase para acá. También se encuentra aquí presente con nosotros nuestra directora de comunicación social, quien es la encargada de revisar que se conteste en la página de gobierno, que se le dé atención a todas sus quejas, a todas sus dudas. Lo revisa y ella manda mensajitos, director, están publicando esto, están informando esto, qué tema hay, qué podemos contestar. Entonces, vamos a comprometerla, por favor, a que hagan muy constante esos comentarios, esas respuestas, que se revise el messenger, los DM, se comentan, ¿no? Los mensajes directos, los DM, que se revisen, por favor, y que podamos darle contestación a la población de Chocoloapan en cuanto a todos los temas que surgen. Bueno, ha habido varios temas donde se difunden noticias muchas veces falsas, sin la certeza de que eso está ocurriendo o que haya ocurrido, y se riega por todas las redes sociales. Entonces, ¿qué nos puedes comentar al respecto de esa situación? Pues estamos trabajando en ello, realmente, pues hay muchos comentarios negativos, falsos, pero bueno, para eso estamos nosotros, como redes sociales, ¿no? Para tratar de evitar este tipo de comentarios. Y decir la verdad de lo que está pasando, ¿no? Creo que es importante que comentemos, que vamos a ser muy transparentes, ¿no? La página de gobierno va a decir todo lo que estamos haciendo y eso es como un hecho. Pero es necesario que pudieran, de alguna manera, a lo mejor si veo, no sé, algún conflicto que vi, alguna publicación que vi a este lado, y quiero saber porque a lo mejor me interesa o porque me concierne, tiene que ver algo conmigo, mandemos un mensaje. Mandemos un mensaje a la página del gobierno y todos nuestros compañeros que están a cargo de estas redes sociales lo van a estar contestando y lo van a estar comentando. No difundamos información falsa. Que no sea el amarillismo, que no sea la morbosidad de los temas lo que realmente nos interese y hagamosle publicidad a eso, no lo hagamos. Eso es importante porque muchas veces en todas las áreas se da una noticia y alarma a la población cuando eso no ha estado ocurriendo. Así es. Y finalmente queda como un teléfono descompuesto. Lo recomendable es, para todos los casos, creo que la comunidad sabe que tenemos teléfonos directos de las direcciones. Y bueno, si se requiere una información precisa en el momento, con gusto la vamos a dar para que esto no pueda salirse de control. Y que está en la página oficial del gobierno. Y está en la página oficial. Ahí se dicen todas las noticias reales. Sí, todo lo que está pasando. Yo voy a revisar un comentario y lo voy a contestar. Me pregunta MXU Almazán Becerril. Ok, espero y no me vaya a censurar la alcaldesa. Ya lo hizo una vez. Por favor, sea tolerante a la crítica, a la diferencia de opiniones. Sea un buen demócrata y acepta el debate en pro de nuestro municipio. Ah, y si tiene community manager, instruyalos bien. Ok, nosotros respetamos toda la crítica porque entendemos que dentro de este mundo de opiniones existe una gran diversidad de ideas, ideologías, creencias, donde podemos o no compaginar, donde podemos entender o considerar que el método que se está llevando a cabo no es el adecuado. Pero si en algo debemos de empatar, de cruzar y coincidir, es en el tema donde todos queremos las mejores condiciones para Chicoloapan. Y eso es para todos los que realmente quieran y amen nuestro municipio y donde quieras escribir y donde nos quieran publicar acerca de temas de cómo lo podemos mejorar y si lo hicimos y si lo hicimos mal, qué solución le podemos dar, qué alternativas. Y entonces en ese tipo de críticas nosotros somos completamente abiertos. ¿Qué si censuro? Y voy a ser claro y tajante en eso, para quienes todos digan porque sí, sí lo hacemos, sí censuramos. Agresiones. Groserías. Ataques inclusive a otra misma persona que esté haciendo un comentario, que tenga una duda acerca de una acción de gobierno y pregunte y donde traten de minimizar su comentario, donde se burlen de ellos, donde vengan comentarios destructivos que no abonen y que no aporten al tema que estamos comentando, no van a existir en la página. De entrada en la mía, en la de gobierno y no la controlo, es un tema imparcial, lo gobierna, lo controla completamente comunicación social y ahí. En la mía no. Nosotros no vamos a permitir nada de eso porque ya vivimos una situación de estrés social, donde ya tenemos que batallarle día al día para trabajar, para ir a la escuela, para agarrarnos la comida, para saber que si mi hija regresa, se va a la escuela, regrese con bien. Para todo ese tema, como para abrir el Facebook y encontrar una serie de ataques, ni siquiera los comento, ni siquiera atiendo los temas de las agresiones. Respeto las voces, respeto lo que puedan publicar. De verdad que hay cosas que publican que a mí me sorprenden y digo, ¿de dónde les da la cabeza para tanto? Pero bueno, ¿no? Tampoco nos dejamos llevar por comentarios malintencionados ni por reportajes o reporteros que tengan un fin mezquino. Eso tampoco lo hacemos. No lo hacemos porque al final de cuentas la verdad está allá afuera y el tiempo nos va a dar la razón. Y si también no nos da razón y no la tenemos y estamos equivocados, lo aceptamos porque somos humanos. Y aquí no hay nadie, no somos máquinas, no somos robots, ni siquiera para trabajar de manera perfecta. Somos completamente imperfectos que aceptamos todo tipo de críticas, opiniones. Pero no van a encontrar en mis comentarios, en mis publicaciones, a nadie que esté atacando a alguien, que lo esté demeritando, que lo esté menospreciando, que lo esté insultando. Directamente es un bloqueo total. Entonces, esa parte sí es necesario que la pudiéramos comentar, ¿vale? Y bueno, pues ya no hay que regresarnos, ya decimos una transmisión.